El gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, en la que se acordó la coordinación de esfuerzos para atender temas prioritarios para Zacatecas. Resaltó que la función federal es una aliada muy comprometida y recordó que con ella se implementaron una serie de políticas encaminadas a la paz que dieron resultados. También expresó su agradecimiento hacia la presidenta, Claudia Shane Bompardo, por su disposición y apoyo para impulsar las iniciativas que favorecen al Estado. Asimismo, confió en que la mandataria haga una visita a Zacatecas este mismo año. El mandatario estatal refirió que en el encuentro se dio cuenta la secretaria de Gobernación sobre los resultados del trabajo coordinado que se realiza en Zacatecas en materia de seguridad. También destacó la labor decidida de las corporaciones policíacas estatales y federales para materializar el anhelo de pacificación, pues aseguró que es el Estado que mejores resultados tiene a nivel nacional, el más eficaz en este rubro. El encuentro forma parte de una agenda de trabajo que David Monreal mantiene en la Ciudad de México con integrantes del Gabinete Federal, orientada a establecer alianzas y fortalecer la cooperación interinstitucional. Informativo NTR Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias!